El partido es un partido complicado, pero como te digo, lo importante es que la llave está abierta. ¿Qué es lo que hemos hecho en el partido de General Díaz? Que corren mucho, los jugadores que meten mucho, que corren mucho, sabíamos que iba a ser así, vimos un par de videos de ellos, así que, ya en el local yo creo que va a ser diferente, por la cuestión de la altura y vamos a tratar de aprovechar eso. ¿Qué se protestó tanto después del final del partido? ¿Cómo? ¿Qué se protestó tanto al final del partido de la árbitra? Yo creo que la falta que no cobró, porque en todo momento ellos iban al choque y no lo cobraban, particularmente a mí no me cobró, creo que yo mucha falta, pero bueno, como te dije, hay que tratar de dar vuelta a esta página y tratar de ganar ya en El Salvador. Gracias.